Cualquier contenido que esté público en redes sociales, tú puedes comentarlo en tu canal sin ningún tipo de problema, ya que es algo público que la persona, que es propietaria de su integridad física, podemos decir, ha emitido en redes sociales, ya sea en forma directa o de vídeo. No es ni privado, ni la han pillado grabando, ni ha sido algo que tú digas que la han pillado en X momento sin estar él o querer él. No, eso significa el fair use. Atención a lo que dice esta persona. Usar tu careto, no, si está registrada la marca. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! No, si está registrada la marca. O sea, me está diciendo Energía que no se puede reaccionar a él o hacer vídeos sobre él porque es una marca registrada. ¿Qué locura es esta? ¡Por Dios!